La asamblea legislativa ha legislado de espaldas de la población, en su mayoría o en una parte muy importante por dispensa de trámites y también en esto. Bienvenidos, esto es 503 TV News. Estos últimos meses con una actividad legislativa muy baja, porque la mayoría de cosas ya vienen decididas desde otro lugar, ya vienen decididas desde casa presidencial o se fue ustedes de dónde. O sea, el pueblo no está ejerciendo su poder. El pueblo está ejerciendo su poder. La Menche, Claudia Mercedes Ortiz. Hoy, aquí en las calles, exigiendo derechos laborales, exigiendo acceso a alimentos suficientes y nutritivos, también exigiendo medidas efectivas ante el alto costo de la vida, exigiendo que haya una solución a los trabajadores. Sí, cómo no. Ahora es por cuenta propia que han sido desalojados y que no tienen una alternativa. La gente que es inocente, sus familiares, y los que han sido atrapados en el reino de su... Carcajada que se tira el que está aquí atrás, miren. Son inocentes y de forma arbitraria. Todos esos derechos se están exigiendo acá en las calles porque ahí en las asambleas les activan. Ahí en la... Ay, Dios mío, esto vale la pena volverlo a escuchar, mi gente. Lo malo es que no tienen una alternativa. La gente que es inocente, sus familiares, y los que han sido atrapados en el régimen de su... Son inocentes y de forma arbitraria. Todos esos derechos se están exigiendo. La menche, la menche, Claudia Ortiz. Sí, señores, la excelsa diputada del partido. Voy para fuera de la asamblea. Hoy está hablando de que toda la gente que anda ahí, dice ella, que va a pelear por sus alimentos. Bueno, pues sí, pues sí, si es que eso nadie se lo quita, Claudia. Que van por los alimentos, pero por los pancitos con frijoles que ustedes les dan a la gente. La tortillita con queso, los cinco dólares que le dan. Por eso es que anda la gente ahí. No porque anden buscando la comida. La gente trabajadora, la gente que de verdad celebró el primero de mayo como el día del trabajo. Miren, ¿saben qué hizo? Ve, en su casita, en la maca. Miren, descansando tranquilamente, porque eso es lo que hace la gente trabajadora. La gente como la menche, que está aquí, no, ella no, ella va. Y ese es el único día que a ella le toca pegarse una submedia soleada, porque como no hace nada en la asamblea, no ha trabajado durante dos años, siente que este es su día de trabajo. Siente que aquí ya devengó el salario de dos años o de un año, que no ha hecho nada en la asamblea, porque eso es lo que ha hecho. Otra cosa, dice ella que los diputados no han hecho, que han legislado, dice ella, con dispensa de trámite, que de espaldas a la población. No, si por eso es que tienen el apoyo que tienen, porque están siendo claros. Todo lo publican en sus redes, todo lo publican en el canal de la asamblea, para que la gente sepa lo que se está haciendo. Pero lo más divertido del video fue la carcajada que se echó la bicha que está atrás cuando la escuchó decir que está defendiendo a los mareros. La Menche Ortiz, 503 TV News.